Con ganas de que llegue, porque la situación no es la deseada, no están saliendo las cosas como queremos y veo el equipo con ganas de que llegue al siguiente partido para poder conseguir una victoria y ver las cosas de otra manera. Es un equipo que ha cambiado respecto al año pasado en cuanto a que ha rejuvenecido la plantilla, tiene jugadores un poquito más jóvenes aunque mantiene un buen equilibrio en juventud y experiencia y sigue con una dinámica muy similar al año pasado, igual un pelín más vertical pero siendo un equipo que es bueno en el juego combinativo, que le gusta llevar el peso de los partidos, tiene luego buenas individualidades de medio para adelante, es un equipo que está muy bien dentro de la categoría y que seguro que nos pone las cosas bastante difíciles. Ha habido gente durante la semana con molestias pero creemos que vamos a poder recuperar, tener a todos para el fin de semana. Mañana es el último entreno, tendremos que decidir pero esperamos poder contar con todos, no sé si al 100% pero bueno, sí, yo creo que lo que tenemos muchas ganas de revancha, de sacar un partido, de hacer las cosas bien, de intentar que la gente se vaya contenta a casa porque en este inicio de temporada no lo hemos conseguido. Sabemos que va a ser un partido duro porque nosotros estamos en una mala dinámica, no nos están saliendo las cosas pero bueno, confiamos mucho en lo que tenemos, los jugadores trabajan muy bien, con muchas ganas, con mucha ilusión, no tiene nada que ver con la actitud, lo que nos está pasando porque ellos la actitud la tienen al 100% pero bueno, sí que es cierto que tenemos que reaccionar porque la situación se está alargando demasiado en esta negatividad, entonces bueno, no va a ser fácil pero a ver si podemos contar con el apoyo de todos para poder sacar adelante esto. Bueno, yo siento que esto es fútbol y que las circunstancias y los resultados mandan por encima de todo y esto hay que asumirlo, entonces yo agradezco mucho la confianza del club, siempre la he tenido, siempre me lo han dicho pero bueno, también es cierto que las situaciones tienen un límite y yo lo que voy a buscar es lo mejor para para el equipo en este caso, para el club, si en el momento que yo vea que no soy capaz de hacer reaccionar a los jugadores o que no somos capaces de sacar buenos resultados y se alarga el tiempo evidentemente pues habrá que tomar una decisión, pero bueno, la decisión se va a tomar con si es para se decanta para ese lado va a ser con total normalidad porque lo que tenemos que entender es que por encima de las situaciones individuales está el club y evidentemente tenemos un equipo para pelear por otras cosas de las que estamos ahora, pero también es cierto que estamos a tiempo de reaccionar y bueno, fuerza hay mucha pero también hay mucha responsabilidad.